A los integrantes del Poder Judicial un acuerdo que se destine en los 15 mil millones a apoyar a los damnificados de Acapulco y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco. Lo estoy ya dando a conocer. O sea, es que tendríamos que esperar a que se publique la ley de ingresos, el presupuesto y luego ver si no va a haber controversia, pero ellos podrían decir estamos de acuerdo.